La cosa es que existe Si claro, pero el tema, volvemos a ir ya lo de siempre No es que existe o no existe, es de donde viene Bueno, porque yo no puedo negar que tu existes Estas acá al lado mio Osea, entiendo que debes estar emocionado Osea, de que existe Es un hecho que todos los seguidores de este canal Ya conocen al polémico y radical pastor Fabio Uvierna Quien tiene una divertida saga de videos de sus troleadas Que consta de más de 5 partes Dicha saga de videos la puedes encontrar en este canal Pero para ahorrarte el trabajo de buscar video por video En la descripción estaré dejando el link De la lista completa Cabe resaltar que los muchos fans del Pastor Uvierna Piden que su saga de videos jamás finalice Es por eso que en esta oportunidad Les presento otra divertida recopilación De sus mejores troleadas Pero antes no olvides suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Y recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los últimos videos Ahora si, comencemos Las mejores troleadas del Pastor Fabio Uvierna Parte 2 En esta oportunidad del Pastor debate Con Félix Rivera Torres Un psíquico que afirma ser un experto en fenómenos paranormales Y que ya ha sido troleado por el Pastor Uvierna En más de una oportunidad Pero al parecer Él no se cansa de contar su historia Donde afirma que regresó a la vida después de fallecer Realmente si son ciertos es impresionante Un estudiante de ciencias de la comunicación del primer ciclo podría hacer algo mejor que eso Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a muchas universidades prestigiosas Este tipo de cosas a mí no me alejan de Dios A mí me hicieron creer más en Dios Yo soy una persona que cree mucho en el poder de la oración ¿En qué Dios? ¿Por qué? Habría que ver en qué Dios Bueno, en el Dios mío, en el Dios de los cristianos Creo en la Virgen, creo en el Espíritu Santo Creo en el Señor de los milagros En la Virgen María En los santos La muerte no es el final Es un principio Y que hay que vivir bien para tener una buena muerte ¿Tú ya pasaste por la muerte y volviste? Yo ya pasé por la muerte y volví ¿Ah, sí? Sí, está acreditado por médicos Lo han filmado varios canales de televisión Entrevistaron a los médicos Pero tú hubieras quedado ¿Pero por qué, pastor? No, no, pastor ¿Cómo vas a decir que vas y vienes? ¿Por qué tanta intolerancia? Usted es un hombre de Dios No, no, no O sea, que si alguien no le dan la razón Tiene que morir No, no Gracias, pastor La primera vez que un hombre de la iglesia me dice No, tú estás diciendo que fuiste y volviste Y eso es improbable Eso no es cierto ¿Cómo es eso? Tú le desaludó Regresó Es lo que le pasó Yo lo que trato de defender Pastor, usted es un hombre racional Yo le hago unos planteamientos Y usted me dice si estoy equivocado o no A ver, dale La energía no se crea ni se destruye Solamente se transforma Se transmuta Se transmiga ¿Cierto o falso? Sí, cierto Bueno, el espíritu Es la parte energética del cuerpo Cuando uno muere Su cuerpo Se denigra Pero el alma El alma Es Ya Energía Y la energía es indestructible Bueno, además tú has vivido esa parte Pues no Claro, tú mismo nos has estado contando Pero con lo primero que dijiste Te familiaricé con Einstein Con lo segundo Con Melcochita Porque acabas de decir una barbaridad Por eso mencionaba en el corte Mira Mucha gente que se ha metido a hacer este tipo de cosas Programas Películas La película Poltergeist Casi seis personas murieron Después de esa película Una de las protagonistas murió Estrangulada por su propia Y mucha gente murió Después de ver el partido Donde Maradona perdió Sí, pero si vas a citar a Maradona Ponte de pie en primer lugar Tiene que ver Pero la gente muere todo el tiempo Y por muchas cosas No, no, no puede No, no, no puede Pero por favor Si somos Maradona Hay que decir Maradona Pero por qué No, no, no No se puede No se puede decir de otra manera La cosa es que existe Sí, claro Pero el tema Volvemos a ir ya a lo de siempre No es que existe o no existe Es de dónde viene Bueno Viene el demonio Le doy toda la razón Yo no puedo negar que tú existes Estás acá al lado mío O sea, entiendo que debes estar emocionado O sea, de que existe Existe Que viene del demonio Le doy toda la razón Que existe, existe Existe, existe Claro Pero de dónde viene El demonio ¿Estás emocionado? ¿Por qué estás al lado mío? No, es que está al lado Maradona es un chacay Es para descomprimir Estás emocionado Porque estás al lado mío Es para descomprimir Yo creo que el que anda más emocionado Es el que siempre viene Pero sí existen los demonios Claro que existen Vamos a concluir entonces Para usted, Pastor Son demonios Para mí no Para la Biblia Para la Biblia Yo creo que hay que advertir a la gente Porque en Primera de Timoteo 4.1 Dice que en los postreros tiempos Habría espíritus engañadores Entonces, esos espíritus engañadores Se valen de situaciones como estas De personas como el Señor Para engañar a la gente Entonces habría que hacer Un aviso de servicio público Si usted desea conocer La realidad de la Biblia Y usted quiere saber Lo que realmente significa la Biblia No utilice su cerebrito Tiene que hablar simplemente Con el pastor Que él le va a decir La única verdad existente en el mundo Yo no dije eso Pero si tú ya te convenciste Pero usted no está diciendo De esa manera Pues No, yo no lo voy a empezar Nadie que no piense Te has convencido de eso En buena hora En buena hora Yo soy maestro de Biblia Yo creo que sí hay Próximo decimbro El pastor Uvierna Seguimos Vamos a tener que orarle Primero para sacarle Todo lo demonio a él Este pequeño segmento Es un extra de la parte 7 Surgió en uno de los debates Donde el pastor Uvierna Se enfrentó a varios miembros De la comunidad LGTB ¿La homosexualidad se puede curar? A ver, pastor Por supuesto que sí ¿Se puede curar? ¡Sí se cura! No, no, no Ay, perdón, perdón Doctor No, no, no Esto me parece importante Están enfermos Esto me parece importante Perdón Yo quiero decirle Yo quiero responderle Primero No, más importante Me parece una barbaridad ¿Qué es? Perdón, perdón No Sepáramo Espérate Porque acá se ha armado Un escándalo En el estudio Todo quiere ahorrar Prácticamente al pastor Recupere sus lugares Por favor Gracias a ti Él es un enfermo Es conducta Típica de veis Ah, es escandaloso Finalmente en este último debate El pastor reprendió A reconocidas veis peruanas Y concluyó Dejándoles una reflexión A cada una de ellas ¿Qué opina usted Señor finao Guillermo Guille Que también Hizo vedette También Tuvo Tuvo Un programa Donde también las vedettes Se vestían así ¿Qué opina El chico de Guillermo Guille Exactamente Condenarías Condenarías A este gran señor Que Perdón Tendría que ir a los jardines De la paz Y preguntarle a él ¿Cómo contesto yo No, qué opina ¿Qué opina usted De todo eso? ¿Usted cree que se tiene que ir al infierno? ¿Por qué? Porque creó O sea, está en contra de su papá Pero va a responder Te voy a decir Te voy a decir Y te voy a responder Algo que a lo mejor No quisieras escuchar Mi papá no tenía Un buen concepto De ninguna De ninguna De ninguna Voy a ser bien gráfico Las personas que han aportado A la humanidad No se han distinguido Ni por su seno Ni por su trasero O sea, se han distinguido Por su cerebro Entonces yo creo Que lo importante De una persona Y lo que trasunto De una persona Más allá Inclusive cuando la persona muere Es lo que hay acá arriba No lo que hay acá arriba Porque lo que hay acá atrás Nosotros estamos preparadas Son siliconas Son siliconas Claro Ni siquiera es algo Que Dios te ha dado Pero pastor Usted está indicado Que solamente es cuerpo Nosotros somos solo cuerpo Yo propongo Yo propongo Tengo un médico amigo Con el que me he enfrentado Varias veces En algunos programas Aquella cámara Que se empiecen a hacer Implantes de neuronas Es imposible ¿Pero qué está diciendo Que todos siguen son puras? No te ha sentido Lo que nosotros Le decimos Bueno, a buen entendedor Pocas palabras Y esta fue la parte 2 De las mejores troleadas Del pastor Fabio Viviana Si el video te gustó Dale like Y no olvides compartirlo Con tus amigos Y amigas Hasta la próxima ¡Suscríbete!